¡Suscríbete al canal! ¡Canten conmigo, chat! ¡Canten conmigo! Vale, voy a revisar qué tiene Shiro y vamos a la misma. Vale, Najida en su sitio. La Kirara. Uy, que la Kirara va a daño con mi Splitter. ¿Tienes armas de vida? No. Pues le voy a meter un Favonius o algo así raro para la recarga. A ver. 400 de maestría. 37.000. C6. Vale, me sirve. Don Kazu, que lo puedo jugar a encriptar. A ver, es Don Kazu de C1 y su arma. Una hora después. ¡Ay, Dios mío, Eli! ¡Qué horror! ¡Qué pena, tío! De verdad, qué rabia me da que además las cuentas, tío, no lo... O sea, básicamente no es culpa de Shiro, tío, que le falte un Dendro o un Hydro, ¿sabes? Vale, Raiden C2 con esto está bien. Y el Anfabonius para el daño infligido está bien. Favonius R5. ¿Es Favonius? Sí, es Favonius. Si hay Sara, Sara. Vale. Bueno, vamos a probar la última, tíos. Último intento. Si con esta combinación no se puede, no pasa nada. Esto abajo es un abuso, ¿eh? Esto abajo es un abuso. Lo de abajo es un abuso. El piso abajo lo va a hacer rapidísimo. Venga, chat, se puede, se puede. ¿Y hola? ¿Y el corte, tío? ¿Vienen o qué? Bueno, no me importa. ¿El otro qué? El otro está chupando. Va a tomar por el... Esquina. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tranquilidad. Golpe, golpe, golpe. Que se junten un poco. Y ulti de Raiden. Vale, sirve. Sirve, 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 sirve. ¡Ay, no le he pegado a ese! Yo pensaba que era como Yelan, tíos. A ver, por favor, acérquense un poquito. ¡Oh! 8.34. Muy buen tiempo, tíos. Sirve, 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 sirve. Va sirviendo. Está empezando a servir. Está efectuando la servición despacito. Aquí nada, aquí regalado prácticamente. Además, lo del Kazook hace uno es muy bueno, tíos. El segundo, el segundo equipo es muy fuerte. De hecho, mira, ya se ha muerto uno. ¡Pum! Crepitaos. Aquí tengo energía. ¿Habéis visto, tíos? ¿Habéis visto, tíos? No, no, no. Dejad de... Dejaos de... Dale, todos con el escudo. Chuparla. Mira, uno ya con media vida. Otro muerto. Otro se va a morir en breve. Otro muerto. Vale, 19 segundos, ¿eh? Ya está. ¡Hala! ¡Uh! Vale, 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 chat. Se consigue. Se consigue. El Fistly lo consigue. Venga. ¡Uy, qué bien me salió! Me di vida, ¿eh? ¡Uy, qué bien me salió! No touch. No touch. No touch. No touch. ¡Uh! No touch, ¿eh? Dije, me peligra. Me peligra. En plan, si voy con esta vida, peligro, tíos. No touch. No me han tocado. Venga, con todo, chat. Buah, mirad cómo va a caer con este equipo, tío. Media vida ya, ¿eh? Media vida, tú. Uf, el problema es la energía, pero bueno. Este que me crepita, el hijo de... Ahora le crepito yo. Le crepito. Que lo saco, que lo saco. ¿Quién lo dudaba? Que lo saco. Vamos, que lo saco. Oh, me morí. Lo voy a sacar, ¿eh? Lo voy a sacar. Yo tengo menos vida. Ah, porque no pille el Ode. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!